Señor Ignacio Casamiquela, ¿jura al pueblo de Río Negro, por la patria y por el movimiento nacional justicialista, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hicieron, el pueblo de Río Negro se lo demandó.